Hoy siempre recordaremos a todos los bebés que han nacido durmiendo, los que hemos llevado pero nunca hemos conocido, los que hemos tenido pero no pudimos llevar a casa, los que llegaron a casa pero no se quedaron, en memoria de todos los angelitos, demasiado perfectos para la tierra, este llanto. Pasaron nueve meses de tu espera, por ansia te esperaba que nacieras, contigo quería pasar mi vida entera, pero nunca me esperé que fallecieras, ya el mundo esperaba tu llegada, esperé un tiempo y no sirvió de nada, mi corazón ni mi alma está destrozada, otro bebé que no cumple su llegada. Estábamos tan contentos esperando tu llegada, ya teníamos el cuarto listo y tu cuna preparada, pero un día que nadie se esperaba, mi angelito bello se marchaba, me dio tanto dolor al no poder hacer nada, te has ido de este mundo pero quedaste grabado en mi alma, no entiendo por qué la vida es así, te quita lo que más quieres y te hace sufrir, yo que tanto te esperaba y no pude conocerte, mi angelito algún día podré verte, aunque fue muy poco el tiempo que estuviste en el vientre, de mamá fue suficiente, para grabar tu recuerdo en mi alma, trato de tomarlo con calma, pero no puedo evitar este dolor, quise tenerte en mis manos pero solo fue una ilusión. Pasaron nueve meses de tu espera, con ansia te esperaba que nacieras, contigo quería pasar mi vida entera, pero nunca me esperé que falleciera, ya el mundo esperaba tu llegada, esperé un tiempo y no sirvió de nada, mi corazón y mi alma está destrozada, otro bebé que no cumple su llegada. Pasaron nueve meses de tu espera, con ansia te esperaba que nacieras, contigo quería pasar mi vida entera, pero nunca me esperé que falleciera, ya el mundo esperaba tu llegada, esperé un tiempo y no sirvió de nada, mi corazón y mi alma está destrozada, otro bebé que no cumple su llegada. Angelito sin ti ya no soy feliz, este dolor tan grande no se compara con na', siento un vacío en mi desde que tu no estás, las lágrimas no las puedo contener, me la paso llorando junto con mi mujer, te extraño demasiado te juro mi bebé, nunca te vamos a olvidar, siempre en mis sueños tu estás, ha pasado tiempo que te fuiste, pero para mi sigue siendo igual, estaba dispuesto a darlo todo por ti, iba a trabajar duro para verte feliz, pero me tocó sufrir porque tu ya no estás aquí, mi angelito yo sé que me estás escuchando, y decidí escribirte esta canción, para que en el cielo estés alegre y contento, te fuiste pronto, pero siempre estarás en nuestro corazón. Pasaron nueve meses de tu espera, por ansia te esperaba que nacieras, contigo quería pasar mi vida entera, pero nunca me esperé que falleciera, ya el mundo esperaba tu llegada, esperé un tiempo y no sirvió de nada, mi corazón y mi alma está destrozada, otro bebé que no cumple su llegada. Mucho cariño para todas aquellas personas, por ansia te esperaba que nacieras, contigo quería pasar mi vida entera, pero nunca me esperé que falleciera, ya el mundo esperaba tu llegada, esperé un tiempo y no sirvió de nada, mi corazón y mi alma está destrozada, otro bebé que no cumple su llegada. Mucho cariño para todas aquellas personas, que lamentablemente han perdido a su angelito, pero esté donde esté, siempre los cuidará, él será la luz de su camino, y nunca los dejará solos. Yandro MX, Mendez Records produciendo.